Hola, muy buenas a todos, aquí el Churche, hoy os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online y os traigo un truco de cómo hacer dinero ilimitado. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a una tienda donde se pueda robar. Este truco, como ya digo, no es muy ilegal que digamos, pero bueno, es algo que está ahí y me gusta compartirlo. Así que bueno, tenemos que atracar al tío, que siempre pobrecito lo atraca a todo el mundo, pobrecito. A mí me da pena en verdad, pero bueno, como ya sabéis, disparáis para que vaya más rápido y nos va a dar la bolsa con el dinero, que es aproximadamente, ya siempre es de 1000 a 2000 dólares. Así que bueno, siempre saliendo con cuidado porque este, el cabrón este te puede disparar, como ahora, mira, ha salido el punto rojo. Pero bueno, nos salimos corriendo, salimos corriendo, salimos corriendo, salimos corriendo, nos está disparando el cabrón y lo que tenemos que hacer es darle a Star Online, en la pestañita online, irnos a buscar una nueva sesión, ¿vale? Una nueva sesión quiere decir un mapa, ¿vale? Con otra gente, porque normalmente te meten una sesión donde hay gente que son los circulitos blancos y eso es una sesión, ¿vale? Luego nos vamos a otra y se activará el truco, ¿vale? Así que bueno, esto tarda un poquito, como ya sabéis, el GTA V Online no es que vaya muy fluido, pero bueno, lo importante es que va, y la verdad es que nos llevamos todo un fiasco cuando no nos fue el primer día ni el segundo, ya al tercero a alguno le entraba, pero bueno, es algo que nos es perdonable y es con el pedazo de juego que nos trajo Rockstar. Así que bueno, como veis, está tardando un poquito, ya te digo, no estoy diciendo hecho como lo hagáis, no me comentéis ya, ¿te has cargado el juego? Eso no sirve para nada, es algo que hago como informar a la gente de que se puede conseguir dinero de una manera así, esto seguramente lo parchearán algún día, pero bueno, mirad, ya está cargando, cuando busquéis nueva sesión os irá exactamente al mismo lugar en el que estabais y como veis ya podéis robar de nuevo en la tienda, porque cuando robáis en una tienda gasolinera o algo así, pues no podéis robar de nuevo hasta dentro de un rato, así que vamos a entrar otra vez, le vamos a robar, rápido, 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 bueno, realmente lo voy a matar, que le den por culo, lo voy a robar yo porque voy más rápido y todo, pero bueno, te vas a salir más estrella si lo matáis, así como bueno, mira, yo llevo 8000 dólares, pero no haciendo esto, esto lo he hecho nada más que dos veces, uno para comprobar si funcionaba y esta vez, así que bueno, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en la próxima, sed legales.